Como apoyo a la población civil, sus bienes, el medio ambiente y los recursos del Estado en los últimos 10 años, el Ejército Nacional ha venido trabajando en mejoramiento de las capacidades en gestión del riesgo de desastres. La unidad cuenta con un binomio canino especializado en búsqueda y rescate, el cual nos es muy útil para encontrar personas que se encuentren desaparecidas. Igualmente encontramos con un dron que por intermedio de su cámara térmica nos permite también encontrar personas desaparecidas. Al respecto, el comandante del Pelotón de Búsqueda y Rescate de la Brigada mencionó algunas recomendaciones para tener en cuenta en esta época de ola invernal. Esta segunda temporada de lluvias, si de pronto están habitando cerca algún afluente hídrico, estar pendiente de las alertas tempranas que manejen en su comunidad o que se manejen en el municipio para así poder estar alertas y poder evacuar a tiempo.